Acá es un trabajo en común de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Haití, que les llega al pueblo haitiano, a esas mujeres y varones que están necesitando estas soluciones. Ellos no necesitan ni organismos multilaterales, ni consultoras, ni consultores, necesitan pueblos hermanados que trabajen por un futuro en común y creo que nuestros gobiernos están muy involucrados en eso. Entonces, esto realmente es un hecho que tiene mucho simbolismo. Son 200.000 americanos y americanos que les llega a la mano de sus hermanos, de sus gobiernos hermanos, de sus pueblos hermanos, y me parece que este es el camino. Y hoy se da esta fortaleza de que nuestros países tienen gobiernos dispuestos a dar esta segunda etapa de calidad de pelea contra el neocolonialismo. Y bueno, acá recordar muy especialmente a Néstor Kirchner y a Hugo Chávez, dos titanes de la Unión Latinoamericana, Sudamericana, de la patria grande, que hoy físicamente no están, pero me parece que en encuentros como este queda claro que su espíritu está en todos nosotros. Estamos todos juntos, pero respetamos al gobierno y al pueblo del país donde vamos a cooperar. Y esto me parece también es una diferencia y marca que es posible otro mundo. No un mundo de colonialismo, donde alguien dice y hace de policía y el resto aceptamos, sino un mundo donde todos tenemos voz y todos tenemos opinión.